Oiga, pues cada vez, como dice Guillermo Valencia, cada vez ya los políticos están sacando más la cabeza, ya los estamos viendo con mayor claridad para dónde están bateando. Ahora el dirigente del PRI, Guillermo Valencia, asegura que Raúl Morón, el candidato de Morena PT y Partido Verde al Senado, apoya a Alfonso Martínez, el candidato del PAN y PRD a la presidencia municipal de Morelia. Morón apoya a Alfonso Martínez, dice que también en Morena hay transfugas y chapulines, le pide a Alfonso que deje de estar obsesionado con el PRI, pero esa es la nueva de Guillermo Valencia. Morón apoya a Alfonso Martínez, Morón no apoya a Alfonso Martínez, ese no es el problema. El problema es que Morón tampoco apoya al candidato de Morena a la presidencia municipal de Morelia y eso es lo que le preocupa a Guillermo Valencia. Pero Raúl Morón sí mueve más personas, es decir, trae base social y ese también está apoyando a Alfonso Martínez y ayer quedó claro. Así es que en todos lados se puede cenar, también allá en los morenos traen sus fugas, sus chapulines, pero bueno, ya se están asomando poco a poquito, así que sería bueno que también Alfonso se enfocara en capitalizar eso, porque está obsesionado con el PRI, Alfonso. Es una obsesión para él, el PRI, desafortunadamente por más que le haga, pues no va a tener el logo del PRI en su proyecto político, pero bueno, pues ayer quedó evidenciado que Raúl Morón está con él.